En la instrucción del doctor Monreal, jefe delegacional, de atacar el problema de inseguridad, esto de las alarmas vecinales es una parte de ese combate a la inseguridad, es uno de los grandes retos que tenemos en la delegación. Y por eso queremos establecer cuando menos 34 mil alarmas vecinales en los próximos días. De aquí al mes de diciembre, en este mes, más de 4 mil ya van instaladas ahorita mil y quiero que queden instaladas hacia febrero el resto. Va a servir de mucho. Seguridad para todos los vecinos que vivimos aquí, para estarnos cuidando unos con otros y por cualquier situación que se presente, pues dar aviso a las autoridades. Excelente, excelente. Están haciendo muy buen trabajo y todo. Y felicito al delegado y todo, en serio. Pues muchas gracias a la delegación Cuauhtémoc, muchas gracias a nuestro delegado Ricardo Monreal, ya entramos a la alarma vecinal, ya estamos protegidos, entonces pues cualquier cosa ya apretando el botón podemos llamar a patrullas, podemos llamar a los médicos y cualquier problema que lleguemos a tener en nuestro establecimiento mercantil. Muchas gracias. Un agradecimiento personalmente al delegado Ricardo Monreal, el cual hasta la fecha se ha estado preocupando, es uno de los primeros delegados que se preocupa en realidad por la seguridad y sobre todo lo que está pasando aquí en la Roma. Le agradecemos mucho y esperamos que siga así.